Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té del cielo una jarina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro, trigo y blanfuey Bajar por la colina de arroz grañado y continuar arando con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas, pinta mi cosecha, pitiza alegre Siembra una llanura, tabata y fresas, ojalá que llueva café Pa' que en este mundo no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo Pa' que mi lelele oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá, ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro, trigo y blanfuey Bajar por la colina de arroz grañado Y continuar arando con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas, pinta mi cosecha, pitiza alegre Siembra una llanura, tabata y fresas, ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que mi lelele oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá, ojalá, ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en este mundo no se sufra tanto Ojalá que llueva café Eeeh, eeeh, eeeh ¡Gracias!